Estamos comenzando nuestro programa con la doctora Paola Rinaudo, médica oftalmóloga de la sección córnea del Hospital de Clínicas. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Primera experiencia en la tele? Primera experiencia. Muy bien. ¿Ustedes se pusieron de acuerdo para las camisas? Sí. Parece que está de moda. ¿Eh? Sí, rojo, infartante. Pero esa no está tan transparente como esta, por supuesto. Hablemos de lo que hay que hablar porque si no estamos como... No, porque esta le interesa a nuestro público masculino. ¿Vos decís? Sí, obviamente está pendiente de la moda. Bueno, está bien. Bueno, vamos a hablar entonces de miopía, hipermetopía y astigmatismo. Las famosas que hoy en día te dicen, pero ¿por qué no te operás por láser? ¿Qué es esto? Vos sos la especialista. Muy bien. Bueno, en el ojo se pueden hacer cirugías hoy en día nuevas que se llaman refractivas. Son cirugías para cambiar el estado refractivo del ojo y que el paciente deje los anteojos. ¿Qué quiere decir estado refractivo? El ojo tiene dos lentes muy importantes. Uno es la córnea y el otro es el cristalino. Se ve bien que el lecita delante y el de atrás. La córnea y el cristalino es este acá. Estos dos lentes importantes que tiene el ojo hacen que la imagen que nosotros vemos se enfoque en la retina que es la parte sensible. Y según el vicio de refracción que tenga cada persona, la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, la imagen que llega no es nítida. Entonces hoy en día con láser se puede hacer cirugías para corregir estos vicios de refracción. La cirugía con láser se hace sobre la córnea. Y lo que hace es cambiar el poder de la córnea y corregir el famoso aumento que tiene el paciente. ¿Y qué es lo que hace? La gente siempre se pregunta, ¿qué hace el láser? ¿Qué es un tiro? ¿No se lo asocia con un tiro? Bueno, el láser lo que hace es cambiar el poder dióptrico, o sea, el poder de la lente que tiene la córnea. Y entonces ahí corregir el vicio de refracción que tiene el paciente. Siempre es muy importante, antes de indicar una cirugía refractiva, hacer un examen completo de todo el ojo del paciente, de la visión de ambos ojos y estar seguros de que es un ojo sano, que no tiene ninguna otra patología y que entonces puede enfrentar una cirugía refractiva segura. ¿Y cualquier paciente que tiene miopía, que tiene hipermetropía, se puede operar con láser? No cualquier paciente. En principio, como la cirugía refractiva con láser actúa sobre la córnea, hay que estar seguros que la córnea tiene características normales. Dos son las características más importantes, que es el espesor de la córnea y la forma, que eso se ve con la topografía de la córnea. Si uno tiene una córnea normal, puede ir a una cirugía refractiva de manera segura y si uno tiene una córnea con alguna enfermedad o algún parámetro que no es de los normales, entonces se contraindica la cirugía. ¿Y dónde se realizan estas cirugías, estas intervenciones? Estas cirugías se hacen en quirófanos oftalmológicos, donde está el equipamiento de láser. Es una cirugía que es ambulatoria, es indolora y la recuperación es muy rápida y muy buena. El paciente en unos pocos días puede retomar su actividad. Perfecto. Y el miedo que dicen, bueno, pero si me hago algo quirúrgico y después voy para atrás, me aumenta, como que lo ve y ya me tocaron ahí la córnea, ese mito que tiene la gente, ¿será seguro a largo plazo? Bueno, la cirugía con láser es muy segura. Es verdad que el ojo recibe una cirugía, no es, hay que a veces un poco explicarle bien a los pacientes, esto no es como ir a la peluquería y paso por el láser un segundito y me saco de los anteojos. O sea, es una cirugía, tiene que estar hecho con un profesional capacitado, tiene que estar muy bien evaluado el ojo, que no tenga ningún otro problema y si se toman los recaudos es segura. Pero al segura a largo plazo, después no dicen que voy para atrás. ¿Y puede suceder que me tenga que volver a operar? Sí, puede suceder que te tengas que volver a operar, pero siempre hay que operar cuando el vicio de refracción está estable, que es lo tan famoso, hay que esperar a que se me estabilice. Entonces, por ejemplo, en el caso de la miopía no se puede operar a chicos muy jóvenes que todavía están en la curva de progresión de su miopía. Una vez que la miopía se estabiliza, se puede entonces empezar a hacer los estudios para operarse. Bien. Bueno, entonces, fundamental ir a una consulta con alguien que se dedique a esto. Exactamente. Porque no todos los oftalmólogos hacen cirugía láser para miopía, astigmatismo y... No todos los oftalmólogos, pero cualquier oftalmólogo te puede orientar si hay una posibilidad de que sea para vos. Bien, pueden ir al hospital, hay un hospital de clínicas. Hospital, sí, para que los orientemos, sí, por supuesto. Bueno, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias, Paola. La verdad que muy claro. Nos vamos a una pausa. No, gracias a ustedes. Y nos vemos en un segundito y seguimos con mucho más de nuestro programa.